El universo es para mí un feo lugar para olvidarte Me juego el todo por el todo al negro Prometí no volver a enredar Miento desde pequeño y cada vez Pago con más arte Espíritu de los toreros Con el toro delante Palabras como esto calas Navajos salvajes Arrasan las madrugadas Un recuerdo cuando estábamos Un éxtasis Un éxtasis Un recuerdo cuando estábamos así Sigo tocado y apagando fuegos En ninguna parte Derribo todo y me hago tan pequeño Prometí no volver a enredar Me quivo en el infierno y cada vez muero un poco antes Espíritu de los toreros Un recuerdo cuando estábamos así Un recuerdo cuando estábamos así Cuando estábamos así Cuando estábamos así, cuando estábamos así En éxtasis, en éxtasis Recuerda cuando estábamos así Recuerda cuando estábamos así